Agradezco su presencia en esta conferencia de prensa que estamos por iniciar para abordar el tema de la agencia de policía Santa Teresa. Se ha suscitado un problema en esta agencia a base del nombramiento de su agente municipal. Nosotros como autoridad municipal, cuando se nos presenta el acta de asamblea del día 28 y se nos presenta toda la documentación que se necesita para darles un nombramiento, nosotros le dimos el nombramiento a la agente municipal de una asamblea de fecha 17 de enero en donde en los documentos, eso es documental, obra presidencia municipal en donde nos manifiesta y nos solicita, nos manifiesta en desigualdad a una reunión y que ahí fue nombrada, fue nombrado otro agente municipal, es decir, el suplente asume la calidad de propietario y que le pedían a la presidencia que pudiera extender su nombramiento. Pero también al mismo tiempo nos hace llegar un documento, la agente, la señora Ligia Lina, donde manifiesta que esa reunión no fue convocada conforme a los usos y las costumbres y tenemos dos documentos como capítulo. De tal manera que turnamos esos dos documentos a la Comisión de Agencias y Colomias para que fuera la Comisión quien resolviera lo producido. Y nos hace llegar la señora Ligia Lina Rivera una copia de un JDC que interpuso ante el Tribunal Electoral. Ante esta situación nosotros estábamos o estamos impedidos para resolver un tema que ya no es la sola competencia municipal, porque ya es competencia del Tribunal Estatal Electoral. Tenemos conocimiento que ya emitió primero un auto del Tribunal Electoral donde admitió el JDC de la ciudad de la Ligia Lina. Y tenemos conocimiento extraoficial que el día 28 de este mes de enero emitieron medidas de protección para la señora Juliana Ligia Lina Rivera. Esa es una situación que lo tiene que resolver el Tribunal Estatal Electoral. Nosotros tenemos que hacer llegar toda la documentación para que el Tribunal, tanto de una parte como la otra, para que el Tribunal tome las decisiones de su competencia. Por eso quiero manifestarles que ante la preocupación de este problema en una de nuestras agencias conurbadas a la ciudad, yo personalmente atendí al secretario, al suplente y a la tesorera, en presidencia el pasado lunes. Yo tenía una salida a Oaxaca y dada la urgencia hablé con ellos y les hice una propuesta de que ellos me piden que yo reconozca a la gente. Yo les dije que yo no podría reconocer debido a todo el procedimiento jurídico que hay. Pero sí, los invité a que hubieran una mesa de diálogo con ellos y con la señora Guillermo. Se fueron a una propuesta y quedaron de darme respuesta si aceptaban reunirse o no. Sin embargo, la respuesta fue que ayer tomaron y bloquearon los accesos a Guajuapa, en el tema del tramo federal de la carretera, y estaba obstaculizado el puente que conduce de Zaragoza para el centro de Santa Teresa. Entonces, piensan a meter otros planteamientos que no estaban dentro de los planteamientos que originaron esos bloqueos. Y el planteamiento que hacen es tema de recursos. Y quiero ser muy puntual, porque nosotros, primero, no tenemos todavía información publicada de cuánto vamos a recibir del ramo 33 para este año. Segundo, el recurso del ramo 33 no lo decide la presidenta municipal, cómo se va a aplicar, ni lo deciden dos compañeros o tres regidores. Lo decide un consejo municipal de desarrollo que se instala para que ahí se vean las necesidades de todas las agencias psicológicas de nuestro municipio. Y en base a eso, se distribuye el recurso del ramo 33. Por lo tanto, de nuestra parte, decirles que no es una negativa a sus solicitudes que están haciendo. Nosotros somos muy responsables porque el recurso federal ramo 33 fue lo que es. Y en esa responsabilidad que nos ha conducido desde que tomamos protesta el primero de enero del 2019, hemos hecho partícipes en esos recursos a todas nuestras agencias psicológicas. Estamos hablando solo de 57 millones de pesos y tenemos un universo de 30 agencias municipales y de policía y de más de 60 colombianos. Les hacemos un llamado para que quiten los bloqueos y de nuestra parte, por supuesto, que sigue existiendo ese diálogo al que nosotros siempre hemos considerado como lo mejor para la solución de los problemas. Ante todo, debe prevalecer la madurez, el respeto, la responsabilidad y el diálogo. Y nosotros estamos abiertos a ese diálogo.